Tengo una pena que me está matando Estoy muy triste, ya no sé qué voy a hacer Porque la mujer de mi amigo Ayer me llamo y me dijo Que Azulas me quiere ver Dice que está de mí enamorada Y no se explica lo que le pudo pasar Y que su corazón no miente El deseo es tan fuerte que hasta se ha puesto a llorar A un amigo se respeta, a un amigo no se engaña Pues cariño se le tiene Un amigo es un hermano y aunque otra sangre lleve Se lo quiere como tal Y aunque me duela en el alma Ya no iré más a su casa Porque me dará vergüenza ser cenizas de esa llama Más prefiero alejarme de terrible mascarada Aunque pierda su amistad Dice que está de mí enamorada Y no se explica lo que le pudo pasar Y que su corazón no miente El deseo es tan fuerte que hasta se ha puesto a llorar A un amigo se respeta A un amigo se respeta A un amigo no se engaña Ya no iré más a su casa Ya no iré más a su casa Porque me dará vergüenza ser cenizas de esa llama Más prefiero alejarme de terrible mascarada Aunque pierda su amistad A un amigo se respeta A un amigo no se engaña Pues cariño se le tiene Un amigo es un hermano Y aunque otra sangre lleve Se lo quiere como tal Y aunque me duela en el alma Ya no iré más a su casa Porque me dará vergüenza ser cenizas de esa llama Más prefiero alejarme de terrible mascarada Aunque pierda su amistad Más prefiero alejarme de terrible mascarada Aunque pierda su amistad Más prefiero alejarme de terrible mascarada El momento tomada Más prefiero o enorme mascarada Más información Más customs